Jesucristo ha vencido y por eso él vence a ti. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. Nunca podré pagar jamás tanta bondad, tanto amor, que dicha y felicidad. Jesucristo ha vencido. Te ha vencido, Padre que vivas por él. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. Nunca podré pagar jamás tanta bondad, tanto amor, que dicha y felicidad. ¿Dónde está muerte tu victoria? En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz. En el calvario conocí la experiencia que en verdad hace al hombre feliz.